La promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor, mi amor. La promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor, mi amor. La promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor, mi amor. La promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor. La promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor, mi amor. La promesa del Señor, mi amor, en la vida yo la leo y te, la promesa del Señor, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!